Salud al día con Chía Bertol. Me encontré con este lugar único, que por cierto es donde Chía siempre viene a hacer desayuno saludable, que un día estaremos. Pero ahora vamos a almorzar esas combinaciones exquisitas que hay aquí, bien selectivas, con la variedad además que existe de toppings. Ya les voy a estar comentando, en cuatro pasos me voy a comer la mejor ensalada de toda Caracas, pudiéramos decir. Así que acompáñenme. Ponte fresco, tiene todas las lechugas mixtas, una cosa bien variada, rica, ya listas. Además podemos escoger el tamaño que queramos, ¿no? Tenemos un tamaño un poco más pequeño, dependiendo si va a ser acompañado, si usted quiere una comida mucho más reducida, o el tamaño grande como este, que es el que yo me voy a agarrar. Nos vamos directo a conocer cada uno de los pasos. Paso uno, como les decía, vamos a elegir ya la lechuga como la tengo aquí, que es el que acabamos de hacer. A ver, nos vamos al paso dos y vamos a elegir los toppings con Carlos, que está aquí listo. Carlos Padilla nos va a ayudar y van a ver esta variedad deliciosa, donde no sabemos qué vamos a hacer para escoger. Yo ya he venido varias veces y ellos se quedan impresionados en la cantidad de cosas que le coloco a mi ensalada. Carlos, ¿cómo estás? Listo. ¿Listos? Sí. ¿Vamos a ponernos frescos? Ok. En nuestro paso número dos, a ver, ¿qué es lo que hacemos? Ok, abrimos. Claro, acá no pasa la clienta, se queda allá, pero ya me conocen. Ok, abrimos el lomo y le colocamos todos los tipos de vegetales que el cliente desee. Primero se le pregunta al cliente qué tipo de proteína va a desear para uno poder... Claro, tenemos la opción de la proteína, además, que va a acompañar la ensalada, si uno la quiere solo de vegetales también. En este caso tenemos camarones frescos, salmón, cuéntanos qué más. Tenemos salmón fresco, salmón humado, cangrejo, atún normal, atún oriental, que tiene... ¿Qué es la atún oriental, cuál es la mezcla? Tiene aceite de sésamo y tiene... Como picaditos de tomate, de céleri, delicioso como lo pueden ver. Tenemos pollo pechuga plancha. Y pollo limpanizado. Claro, para el que quiera un poquitico de algo distinto, frito, porque no se crean que no se puede un día. Y, ¿cómo es que llamamos? El cangrejo. El cangrejo, el cangrejo bien desmenuzadito. Todas esas son las proteínas que pudieran estar acompañadas. Bueno, que por cierto, cada una de ellas son excelentes vitaminas, la mejor proteína que pudiéramos tener. Y venimos entonces directo a acompañarlo con alguno de los vegetales. Ahí hay como quien dice, hay una medida. O sea, mire, no puede colocarle más de cinco toppings o no puede colocarle más de cuatro. O es lo que la gente quiera escoger. Lo que la gente desee. Si yo quiero ponerme un poquito de cada una, puedo colocarle un poquito de cada una. Exactamente. Ay, se me olvidó un detalle. Todas esas maravillas de lo que vienen siendo los frutos secos, que son tan extraordinarios, que yo les comento siempre, que además es mi acompañante de media mañana o media tarde, como merienda. Pero que incluido, por cierto, la ensalada, da un sabor muy rico a la ensalada, un crujiente también. Y tiene además todos los nutrientes que requiere nuestro cuerpo. Sumamente saludable. Mira, por cierto, ¿tú comes así? Sí. Sí, realmente. Y todos los muchachos que trabajan acá también pueden comer así. Sí. Disfrutan de eso. Sí. O sea, ¿tú crees que hoy en día hasta los jóvenes y todos están consumiendo mucho más sano, no quieren este tipo de alimentos? Siempre y cuando uno quiere ser saludable, uno lo come bastante. Mira, vamos a ver. Yo quiero champiñones, que los tenemos además, troceados, naturales. Por cierto, los champiñones en todas sus formas, Carlos, son extraordinarios. Son lo que menos calorías tiene, por cierto. Uno puede tener hasta 100 gramos, un poco más de champiñones, ni tener, no se acerca a las 16 calorías, imagínate. Sumamente saludable, beneficioso para cualquier dieta. Vamos a colocarle, a mí me gusta, del tomate este, ¿cómo le llaman ustedes? Pico de gallo. Pico de gallo. Todo picadito, todo mezclado. Vamos a colocarle pico de gallo. Aquí estamos en nuestra fase número 2, que es añadiendo los toppings. Después nos vamos a chopear esta ensalada. Vamos a colocarle, ¿qué me recomiendas? Recomiendas. Aceituna me gusta a mí, vamos a colocar aceituna. Tiene aceitunas negras y verdes. Vamos a combinar las dos, me gusta esa combinación. Negras y verdes. Colocamos un poco de cebolla morada, que tiene más propiedades, es extraordinario también. Una cosa que me encanta a mí, y que es bien saludable, por cierto, hoy en día hablamos de lo que es la sinergia de los alimentos, Carlos, la combinación. Sabemos de que por sí el tomate es súper saludable. Tiene hasta licopeno, por cierto, para los hombres, pero el brócoli también es muy rico y saludable. Pero la combinación de ambas, comerlo junto, es aún más potente para la salud. Imagínate, así que vamos a colocar brócolis, que están listos, naturales, que es una de las cosas difíciles. Aquí en Bote Fresco, yo lo conversaba además con la propietaria de esta belleza, que es una mujer increíble, me decía, no es fácil tener brócoli, porque siempre tienen el gusanito, hay que estar muy pendientes de la limpieza, y aquí tienen precisamente eso. Vamos a colocarle un toquecito de celeris, que me gusta ese crujiente que le da, y lo saludable. Bueno, ese es a mi gusto esta ensalada. Ya ven toda la variedad que hay. ¿Y qué coloco de proteína? A ver, ¿con qué nos vamos hoy? El atún, ¿verdad? Que es bien light. ¿Qué parece? Como he comido pollo todos los días casi, vamos a colocar el atún, y además tenemos un poco de pescado, que siempre tenemos también que... ¿La proporción qué es? Esa medida, ¿no? La medida que está larga. Ah, perfecto. ¡Qué delicia! Eso es sumamente natural. Colocamos el atún, y nos vamos a chopear, que es el tercer paso. Y el cuarto, precisamente, es colocarle los aderezos, que los tenemos ligeros, tenemos los que son tradicionales, ¿y cuáles son los otros que me comentaban? Clásicos, exóticos. Exóticos, que son de frutas también, el que le guste ese tipo de sabores y de combinación. Oye, ¿sabes qué no coloqué? Un poquitico de frutos secos. Coloquemos de sierra acá, en nuestro paso dos de los top, y vamos a colocar un toquecito de almendras fileteadas, que es bien delicioso. Y uno que tú me digas. ¿Puedes colocarle frutón? Puede ser. No, pancito no lo voy a colocar yo. Claro que le podemos colocar de vez en cuando también. Vamos a colocarle las nueces, pero un toquecito. Y con eso tenemos. ¡Qué rico! Miren qué creativo se puede hacer con las ensaladas definitivamente, ¿verdad, Carlos? Tú hubieses imaginado tú trabajando en un lugar, en la barra, pero en la barra de unas ensaladas, ¿no? ¡Qué distinto! Vámonos directo a chopear nuestra ensalada. Carlos, tenemos la opción de hacerlo un poco más grande, el corte, o de hacerlo picadito, chiquitico. ¿Cómo le gusta más a la gente? La gente mayormente se lo compra en el ensalado, más picadito. Más picadito. A mí me gusta siempre más entero. Me gusta tener como que los trozos, los pedazos del alimento, me gusta disfrutarlos. Y mezclan todos los ingredientes. Una de las cosas que vamos a hacer es escoger uno de estos aderezos. Si es el exótico, si es el aderezo clásico, o el aderezo, este es el spa aderezos, o fats, ¿no? Los que son a base de yogur, que son light. ¿Cuál es el más light de todos, Carlos? Entre todos y más light de todos, sería la César. La César, si es light. En este caso. Porque el balsámico también, ¿verdad? Coloquemos, ¿qué será? Vamos a colocar una César. Hoy. Bueno, una de las cosas increíbles que podemos acompañar acá, nuestras ensaladas, con los blends, que son los tés, en diferentes sabores. Lo puedes tomar caliente, lo puedes tomar frío, ¿cierto? Como he estado tomando yo durante todo este rato acá, y combinarlo con el azúcar, el sustituto de azúcar, y es muy rico, porque además es refrescante, saludable, y tienen que sinergizantes, tienen aromáticos, tienen de todos los sabores. listo, en César, vamos a colocarle César. Ajá, perfecto, sí. No tanto, exacto. No. También tenemos esa opción, coméntale a nuestros televidentes. Tenemos la opción de colocarle el producto de queso parmesano o un poco de aceite de ajo. Ah, el aceite de ajo o el quesito parmesano, ¿qué lo pones? Rallado. Rico. Que también es muy, muy saludable. Un toque no cae mal, le da un sabor, y tiene uno, todos los ingredientes que requiere para una comida completa realmente con esta ensalada. Nos pusimos frescos realmente hoy, ¿no? Gracias de verdad por acompañarme. Miren, como ellos bien los dicen, se puede ser creativo, comiendo rico y saludable. Se me olvidó mostrarles que tienen empanadas horneadas, que tenemos la opción también de las sopas, ¿verdad? Los minestrones y todas esas ricuras. Hoy, por cierto, tenemos minestrones de vegetales, de lentejas es, y hay una crema de espinacas también, rico. Miren, hasta una nueva entrega, en este caso, de Salud al Día. Gracias, como siempre, por acompañarme. Lo importante es que usted ponga todos estos consejos en práctica. Se puede comer rico y saludable. Es una realidad. ¿A qué habría que presentar? Lechuga. A la persona que hace la mezcla de las salsas, a la persona que hace la preparación con cada una, de estas verduras frescas. Miren, hasta una nueva entrega de Salud al Día. Gracias por acompañarnos.